Y derivado de que el Hospital de la Margarita será exclusivamente para atender pacientes infectados con COVID-19, se realizan cambios para quienes acudan regularmente a sus consultas. El Área de Comunicación Social del IMSS en una entrevista apuntó que la suspensión de las consultas externas en los hospitales de Tehuacán y de la Margarita serán temporales, con el único fin de salvaguardar a los usuarios y trabajadores ante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, lo que fue considerado por los derechohabientes como oportuno y viable, ya que se les ofrecen alternativas.